¿No es así? ¿Cómo es? Tú tienes primero que hacer así. ¿Y así? No, luego tienes que ponerte de perfil, ofrecer menos, menos posibilidades de que... Vale, pero venga, vamos a lo que a mí me gusta. Y luego siempre, mira, escucha, vamos a hacerlo bien. ¿A qué lento? No, tienes que mirar hacia allá. Y después explícame que yo no sé, ¿qué quieres pillarme? ¿Qué dices? De verdad, es mucho mejor que vean la serie, ¿no? Que vean la película, que vean... Vamos a practicar un poquito y el domingo no se pueden perder la serie de los mosqueteros. Mira, D'Artagnan que no le dio tiempo a ir al sombrerero y le pusieron esta. Porque te doy una cosa. Vaya que a mí... Hay quien dice, si es que parezco, pero tú te crees, parezco que llevo un catita de los bandoleros. Hoy, pero nos queda muy bien. Vamos a conocer la aventura de Atos, Portos y Aramis. Los mosqueteros. Sí, señor. Y D'Artagnan, ahí están los tres. A ellos les sienta mejor la ropa, Juan. Uno para todos. Y todos para uno. Público, los mosqueteros este domingo a partir de las nueve y media. Ahí está. Mientras podemos... Alejandro Dumas, de guionista. Primero... Venga, tira. Pero esto es florete. Venga. Esto es florete. Yo con esto me hago ensaladas. ¿Qué estás haciendo? Pero... Pero... Está con la tontería de primero no sé qué, de primero no sé cuánto. Te estoy explicando. Pero quiere luchar. Yo con ese sombrero no lucho, que no lucho yo con ese sombrero. Me lo he quitado. Que me das con ese sombrero. No. Tira.